¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Absolvi, Marquero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de Mocelli! ¡2 a 0, León! Y con uno menos en el partido Otra vez le gana con mucha facilidad Y con mucha experiencia y oficio Aquí recuperar el balón, Navarro Levanta la cara Busca Juan Pablo ¡Gol! ¡Ena fiera! ¡Mauro Mocelli! ¡Se levanta! ¡Rematia remata de cabeza! abajo a la derecha, viene Mauro, viene Mauro, el disparo de Mauro, gol, gol de la fiera, Mauro Bocelli, Bocelli, atención, cuidado con él, Bocelli va para Cerato, Cerato está dentro del área y a la diagonal, da la vela otra vez, Bocelli va al contrarremate, gol, gol de León, la metió con un resquicio y Bocelli mete este gol a lazo, dando la voltereta y León está metiendo el dos goles a uno, ganando en el último minuto aquí en la bombonera. La gente ahí, mayoría de abocheos, jugamos cero a Villano, le pega, Mauro Bocelli, gol, gol a lazo de León. Leneces buscando a Bocelli, cabezazo, gol, gol de la fiera, cabezazo seco de Mauro Bocelli, a la esquina. a a a a a a